muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras bienvenidos a dungeon rooster un rpg del cual pues la compañía en sí no me escribió y me dijo mire yo lugar te vamos a dar el juego para que lo pruebe y tal digo oye pues bueno no tiene mala pinta hay alguna pese que me hago un poco el loco y paso cuando veo que el juego un poco mierder vale pero este no sé este pinta bien no pinta mal vistos yo no lo conocía eres quien solo vale y hombre la gente un poco merder no por lo que se ve el día en tuvo demasiado de más masaje diario mucho trabajo sin pago se cansó y una mañana tomó una decisión se uniría a la comunidad noble sacadores de calabozos nuestra historia comienza al margen del pueblo frente a una antigua y maldita cristal pero no os preocupéis porque el juego se ve muy chulo lo vaya a ver el juego se ve chulo yo lo visto los gráficos y tal se ve muy bien y tal se ve muy simpático digo no está hecho para ser aventurero limpiar bien limpiaría bien los baños no los echa perdés ya basta quiero la buena vida gloria oro y mujeres o si que espera he comido otra vez demasiado chocolate si comiera menos chocolate seguro conseguiría un vientre pero perfecto yo estoy refinando mi estrategia tu estrategia un cobarde como tú vamos vete a la taberna que nadie me llama cobarde me voy lástima un buen hombre en el fondo la ficha personal centro representa tu equipo vale no creo que no hay más nada no no se va le va moviéndola se ve que va pasando y esto que es un humano en esta galería sal limpiar nuestro amado polvo de tus dedos un esqueleto ahora pudiera esquivarlo para no luchar aquí todo el mundo cree que le limpie evadirme los escuché llegar a millas distancias necesita la habilidad correcta para evitar una pelea huye es peligroso aquí huir nunca a luchar criatura profunda profunda o mis huesos me ataca y ahora empieza esto ya el combate este como sepa va pues va con ficha y eso y tal esto a ver hasta que va ha sido que debilita el enemigo vale yo tengo aquí uno cambio de posición de perdón personal a ver atacar bueno aquí no hay más personajes defender función para cruzarme y yo digo pues voy a atacar al bicho este va el juego creo que debe de tener un poco más de resolución pero bueno como veis pues más o menos pues está simpático el cuento una espada al cuento una espada vale y y ahora qué pasa me lo equipo no y de aquí va pegando con las cubillas bateja es increíble increíble pero cierto este juego no sabéis que pegar pegaría un montón en la nintendo suite pegaría mucho hemos conseguido una montura hueso continuaba papá original es el sistema tiene un modo vale otro excretos son parecidos engarde otro niño pasando por aventureros no un lugar para jugar déjame embrujar este lugar me ha quedado con rima y todo es igual a tolento digo como puedes hablar no y por tomó otra vez en serio descansa en paz significa algo para ti la verdad es que la conversación pues tampoco graciosa no y lo que voy a decir que el juego este pues tiene un modo que de crear lo que pasa es que está bloqueado un modo para crear nuestras propias más moda vale y se comparte en este un world bueno de momento por nada vamos a ir pegando todos tenemos el ataque con la espada ha caído vale ningún ítem en una puta moneda supongo que habrá aquí algo uuuh esqueleto otra vez pero este parece diferente debe ser jefe del lugar uuuh esqueleto brujo encargado entonces tú eres causante de los problemas sabes cuánto me has perjudicado tendré que reportarte y matarte desde luego ¿crees que me asusta? decrepita pila de huesos bueno te enseñaré algo de respeto por los muertos no puedes alcanzarme debería usar mi arco vale ah imaginais que me mata está curado como nuevo y el otro me sigue atacando esta vez después podría haber atacado en lugar de curarme pero bueno inspeccionar inspeccionar tontería básicamente ahí aquí está el cofre saquear y salir todos los monstruos destinados todos los 20 inspeccionados 10 monedas tampoco no es que haya sido nada nada del otro mundo pero bueno la recompensa va a ser la primera pasamos al segundo capítulo luego del primer éxito Elian el joven aventurero salió para explorar otro calabazo abandonado buscando riquezas y gloria pero que es este lugar no puede estar bien debo de haberme equivocado señor que hace una taberna un calabozo abandonado no es obvio servimos tragos deberías probar niños no me gustan los turistas que no compran nada para hacer un arresto quería investigar calabozo para llenar mi bolsillo nadie me dijo que ya estaba explorado bueno no lo han explorado los primeros aventureros pensaron que sería mejor crear una taberna en vez de buscar riquezas ¿sabes? me está diciendo que puede haber oro voy a buscarlo y quizás me retire antes de lo planeado es optimista muchos aventureros han ido antes que tú y no volvieron antes que ti antes que ti por eso este lugar nunca será limpiado este calabozo piensa en ello como selección natural algunos que no hay que no hay nada aquí salvo buena cerveza el resto muere por unas monedas no tengo ningún chance ven conmigo para ser un aventurero experto no quiere saber que más hay aquí no soy un aventurero soy Thorgrin el mejor contador del país contador soy Elia encantado eres un contador un martillo de guerra en armadura es una profesión peligrosa ¿sabes? necesito un contador prometo que te pagaré si vuelvo incluso si solo tienes que mirar trabajar supongo que no tengo opción no te preocupes seremos ricos cuando nos vayamos de aquí oye no te olvides pagarme antes de irte corre niño corre que viene que viene que viene que viene que viene que viene por ahora tenemos aquí el enano que también peta le disparé con mi arco el bicho ese y el enano pues pegará un cañonazo y se lo cargará bueno pues lo ha metido vivo todavía la espada quita igual que el arco menos mira este es el brujo este otra vez este nada pegarle espada frottería y flechazo ¿qué dice usted? ¡pam! ¿qué dice usted? ¡pam! bueno de momento vamos a ir oh ¿qué era? una trampa ¿no? uff trampa por todas partes pero si como tú puedes encontrarla desactivarla pero si tú como puedes encontrarla desactivarla ¿no? no sería más fácil esquivarla claro que no si hay una trampa por el otro lado la desactiva o la activa vamos a activar esqueleto lancero aquí nada más que hay esqueleto ¿no? ya pego un traquillo ¿no? pero es duro es duro el cabrón ¿sabes? es duro el cabrón como un chinchorro ¿eh? está ya ha caído lo único que va a durar un par de turnos normal no pareces al tesoro lo valerí le parecen recientes ¿a qué le importa encontrar el tesoro? pero no hay casi nada me preguntaba si una moneda de papel mira hay uno con tu nombre como temía por Thor estamos depósitos de la taberna y en mi cuenta lo que hay ahí en verdad ¿pero cómo es posible? en serio tiene tienes dos mil monedas rápido junto a todo y sal de aquí antes de que nos vean e intenta para ser inocente ¿eh? intenta para ser inocente ¿eh? anda no lo hemos pasado ya claro no hemos visto las otras zonas deberíamos ver explorar para sacar otro rubio bueno nada más yo creo que ya está bien ¿no? para lo que hemos grabado de este título está solo está simpático vamos bastante original yo le veo mucho que pegaría para Nintendo Switch estaría muy bueno y bueno nada más soy Yoluguinés yo me despido ya esto ha sido todo y hasta la próxima bueno Yoluguinés pues me despido apoyar este juego fuertemente y hasta la próxima y hasta la próxima